Bienvenidos a un nuevo video de Raúl Signature Homes y el tema que les traigo hoy es ¿Cómo es comprar casa en este año 2021? Espero les guste. La situación actual del mercado prácticamente en todo Estados Unidos, pero obviamente en California, aquí en el área de la Bahía, es de un mercado sumamente agresivo. Ahorita les voy a platicar algunas experiencias que he tenido, pero pues para todas aquellas personas que deseen comprar casa actualmente, tienen que saber que existen varios factores. Factor número uno, hay menos casas en venta en el mercado. Si nos vamos, por ejemplo, al año pasado, en muchas ciudades había 100, 150, 200 o muchas más casas de venta. Actualmente en las ciudades, por ejemplo, si me voy a Tracy, mañana voy a Tracy a mostrar unas casas ahí, solo hay 36 casas en el mercado en todo Tracy. Imagínense 36. El año pasado había casi 200 casas en venta. Entonces tenemos menos inventario. Otro factor muy importante, esencial, es que los intereses bajaron. Ahora, la Reserva Federal, precisamente para estimular la economía, bajas tasas de interés. Como les expliqué en un video anterior, no es lo mismo que ustedes compren una casa con un préstamo donde les dan el 5% de interés o el 4.5 o incluso el 4% a que les den el 2.7 como estaba en enero o el 3.3 como está actualmente. Eso influye mucho. Para algunas personas se animan, obviamente, a comprar casa porque la casa a largo plazo les va a salir mucho más barato. Otro también factor muy importante ha sido el tema de inversionistas. Muchas personas tienen dinero y necesitan invertirlo. Hay momentos donde esas personas quieren invertir en negocios. Por ejemplo, ponen restaurantes, compran camiones, compran coches, ponen negocios de inversión. Las personas también ponen su dinero en la bolsa de valores. Actualmente, el poner el dinero en casas es muy, muy rentable. Tengan en cuenta que ustedes, por ejemplo, incluso el año pasado hubo gente que compró casa. Hace un año, dos años la compraron por, qué sé yo, medio millón de dólares. Y actualmente esas casas cuestan 600 o 650 mil dólares. Han tenido un incremento grande. Muchos inversionistas van a ser la competencia real y agresiva de los compradores, de los primeros compradores. Yo les quisiera, por ejemplo, poner algunas experiencias que he tenido este año para que vean lo duro y difícil que ha sido el mercado. Tuve buscando una casa para una familia en Hayward. Estuvimos yendo a diversos lugares. Creo que aquí más arriba hay un testimonio de esas personas. Y prácticamente el resumen era este. El año pasado las propuestas que estábamos presentando para una casa con otro tipo de personas se presentaban dos, tres o incluso cuatro propuestas de compra. Había una casa, cuatro distintas personas interesadas en esa casa. Mi experiencia en Hayward en enero fue que había el promedio era entre 20 y 30 propuestas de compras por la misma casa. Siguiente ejemplo que les quiero poner que para mí realmente fue durísimo, durísimo por la capacidad de que tenían mis clientes de comprar un condominio. Me llamaron y ellos querían comprar un condominio aquí en San Mateo o en Foster City. Y empezamos a hacer el recorrido. Visitamos varios condominios. El presupuesto de ellos era alrededor de un millón de dólares. Y obviamente siempre yo les sugiero a mis clientes ir un poco más abajo para tener un margen de negociación. Se trataba de una propiedad mucho más cara e hicimos nuestra primera propuesta de compra. Y la novedad que nos llevamos durísimo fue que ofrecimos 50 mil dólares, más de lo que estaban pidiendo, 50 mil dólares. Y aún así quedamos en octavo lugar. O sea, se presentaron 20 propuestas de compra para un condominio que de hecho ya estaba caro, que de hecho estábamos ofreciendo 50 mil dólares más. Y hubo alguien que precisamente fue un inversionista que llegó y presentó una propuesta en cash. Simplemente dijo cash y pagó 100 mil dólares más que nosotros. Presentamos la segunda, tercera, cuarta, quinta propuesta de compra y poco a poco la fuimos perfeccionando. Y llegamos a presentar una propuesta de compra pues altísima con cero condiciones. Es decir, firmamos contrato, compramos la casa sin ninguna condición. Esta es la situación real del mercado. Hay muchas personas que están sufriendo y eso es muy frustrante. Y por lo tanto yo les sugeriría para todas aquellas personas que estén pensando en comprar. Hay personas que se pueden esperar. Hay personas que no se quieren esperar. Mi consejo, si pueden, si tienen una financiación, aprovechen. Aprovechen los bajos intereses y ustedes no saben. El mercado o puede seguir igual o puede subir. Yo difícilmente creo que el mercado vaya a bajar. Posiblemente en un tiempo se va a estabilizar. Pero mi visión es esta. Si ustedes tienen su carta a preaprobación, si ustedes pueden comprar casa actualmente, vayan. Dos consejos. Uno, analicen bien qué tipo de casas quieren comprar. Ustedes tienen que ser muy realistas. Si su presupuesto es 500 mil dólares o un millón de dólares, no busquen casas de un millón de dólares o de 500 mil dólares. Busquen casas más abajo para tener margen de negociación. Y segundo, tienen que estar preparados a competir. No contra uno, dos o tres. Tienen que estar preparados para competir posiblemente con 30 o 40 compradores. Y no es broma. Y con esto no les quiero desanimar. Simplemente les estoy diciendo, si quieren comprar casa actualmente, van a tener que presentar una propuesta más de lo que están pidiendo. No es momento para regatear. Y una propuesta sin condiciones. Y esto es todo de este video. Espero les haya gustado la situación actual, real de cómo es comprar una casa actualmente en el año 2021. Esta es la realidad. Y les invito a todos ustedes a suscribirse a este canal si no lo han hecho. Cada semana subo videos. También a darle like, compartir estos videos para dar a conocer más este tema de bienes raíces para todas las personas que no lo conocen. También algo importantísimo que me gustaría comentarles. Además de poner sus comentarios, ya saben que me pueden llamar por teléfono. Y quisiera hacerles una invitación a todos ustedes. Yo doy unas asesorías de 30 minutos que son gratis. Y la finalidad es hablar de tu situación. En estos videos explico procesos de crédito. Se explico procesos de comprar casa, de cómo prepararse. Pero lo más importante es conocer sus realidades. No es lo mismo que yo vaya manejando y recibo una llamada de alguien para hacerme una consulta específica. Como cuando uno de ustedes me hace una cita. Puede ser en físico aquí en mi oficina en San Mateo. Puede ser una llamada virtual o puede ser incluso una llamada por teléfono. Pero la idea es son 30 minutos que voy a dedicar exclusivamente para ustedes. Sin costo. Recuerden, es algo que me gusta hacer por aquellos a mis clientes. Y la finalidad es escucharles. Me encanta escucharles. Y creo que de esa forma puedo ayudarles a ustedes muchísimo más. Muchísimas gracias nuevamente. Y nos vemos en un nuevo video de Raúl Signature Homes.